Hola a todos, soy Esther, nutricionista de los residentes y de mis recetas. En este vídeo os voy a hablar de las dietas cetogénicas. Son dietas que comúnmente se siguen para adelgazar, sin embargo no son acertadas. Son dietas desequilibradas, así que no os las recomiendo. ¿Qué es una dieta cetogénica? Es una dieta que limita el consumo de hidratos de carbono y aumenta el consumo de grasas y proteínas. Es decir, os prohíbe o bueno, os limita o prohíbe, depende, las féculas, los cereales, las legumbres y limita mucho el consumo de frutas y verduras. Es decir, al final lo que comeréis son proteínas y grasas. En estas dietas normalmente os dejan elegir un menú. Lo que hacen es daros unos alimentos permitidos y otros prohibidos y dentro de eso vosotros elegís. Parece maravilloso pero no os creáis porque no os dejan comer casi de nada. La dieta se suele distribuir por tramos. Son temporadas, por así decirlo. Primero pues os dicen que no podéis consumir nada de alcohol y nada de fruta. Después, en el segundo tramo, al tiempo, lo que os dicen es que podéis consumir todos los alcoholes menos cerveza y os introducen la fruta y la leche. Qué interesante, ¿verdad? Que en una dieta de adelgazamiento os permitan beber todo lo que queráis de alcohol. No es muy normal pero bueno. Entonces va así por tramos hasta que al final acabáis en un tramo en el que hacéis tres días de dieta, pues hacéis tres días de libertad que ellos llaman. Luego cuatro días de dieta, cuatro días de libertad. Y así hasta que al final os dicen, ala, mantén tu peso. Pues bien, os voy a decir seis consecuencias de este tipo de dietas y las vamos a acompañar de un ruido que va, vamos, perfecto. Punto número uno. Es una dieta que no permite el consumo de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que la energía, que normalmente la gastamos a través de los hidratos de carbono, tenemos que hacerla por catabolismo de grasas y proteínas. Esto tiene consecuencias graves. Es lo que se llama cetosis. Punto número dos. Las consecuencias de la cetosis de la que os hablaba. Sobrecarga de hígado y de riñón. Incluso puede aparecer gota. O sea, cosas bastante graves. Punto número tres. La pérdida de líquido. No perdéis grasa. Con esta dieta se pierde sobre todo líquido. Así que cuando la acabéis, efecto rebote. Ganaréis el peso perdido. Punto número cuatro. Es una dieta que incluye muy poca fibra. ¿Qué ocurre? Que seguramente durante la dieta padezcáis estreñimiento. Punto número cinco. Los déficits nutricionales. Es una dieta en la que faltan muchas vitaminas, minerales. Así que o tomáis suplementos o tendréis déficit. Vamos, lo que siempre digo que está mal. Una dieta debe ser completa. Y para acabar, punto número seis. Es una dieta que puede aumentar el colesterol drásticamente. Los triglicéridos y el ácido úrico. Así que amigos, si os decantáis por este tipo de dieta, tened mucho cuidado. Yo no la recomiendo en ninguno de los casos. Hasta el próximo vídeo, amigos.